No, que ya ese palo es un problema. ¿Es cierto que el transformador está ahí en ese mismo palo? Sí. ¿Qué tiempo tienen ustedes con esa problemática aquí en la comunidad? Diez o doce años. ¿Y el de Norte no pasa por aquí a resolver ese problema? No habito poco. ¿El nombre es suyo? Es el Luis. ¿Cómo se llama esta comunidad? Baño Luis. Muchas gracias.